Hola, esto es Seguimos Avanzando, el informativo del municipio de La Estrella. Qué gusto que estén conectados con nosotros para contarles todo lo positivo que ocurre en La Estrella. Bienvenidos, estos son los titulares. Parque Ambiental El Romeral, el nuevo espacio recreativo de La Estrella. El Bienestar Animal, una de las apuestas de la Administración Municipal. Les contamos sobre el Comando de Policía de La Estrella. El Alcalde responde las dudas de la comunidad. 1.300 estudiantes beneficiados con el transporte escolar gratuito. Centro de Salud de La Tablaza. Cómo se vivió la Semana Santa en La Estrella. Proyecto La Estrella Camina busca devolverle la movilidad a los siderenses. Y conozca cómo quedará el nuevo parque principal del municipio de La Estrella. Iniciamos el primer programa de Seguimos Avanzando desde un lugar muy especial para el municipio de La Estrella, el Parque Ambiental El Romeral, inaugurado hace poco. Y les vamos a contar de qué se trata para que vengan a compartir en familia. Pero primero vamos a saludar al alcalde del municipio, Johnny García. Alcalde, hola. Hola Pili, un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes. Realmente para nosotros es fundamental que estemos presentando este espacio tan bonito que le vamos a dejar a nuestra comunidad. Estamos hablando de un espacio de 12.000 metros cuadrados, teatro al aire libre, parque para los niños, parqueaderos también y sin wifi para que vengan a compartir en familia. Así es, es un espacio que empezamos a construir desde mi primer año de gobierno y pudimos culminar el año pasado, 2018, con esos 12.000 metros cuadrados, 4.500 millones de pesos en inversión y espacios muy agradables para compartir en familia. Y algo muy importante, que no tiene wifi. El wifi, que realmente somos partidarios del tema de la tecnología, pero que también sabemos que esos valores o principios de podernos mirar a la cara con nuestros seres queridos, con nuestros vecinos, se haya perdido. Entonces la idea es que puedan compartir en familia, con la gente y que podamos sonreír y jugar en este espacio tan bonito que le dejamos a nuestra comunidad. Este espacio tiene un significado muy importante y el nombre viene de esa reserva natural, el Romeral, el tesoro del municipio de La Estrecha. Así es, es nuestra reserva forestal, digamos que hace parte también del cinturón verde de Antioquia y que hemos podido lograr preservar y ir adquiriendo algunos predios, pero qué bueno hacerle honor a esa reserva para poder lograr que la gente tenga una identificación. Y cuando vemos el parque está lleno de naturaleza, de árboles, de animales, que podamos compartir además un entorno con la naturaleza, que es importante. Un entorno con la naturaleza y en familia. Ya estamos viendo que se están preparando para un evento. Este es el Teatro al Aire Libre del que les hablábamos. Y a propósito, alcalde, de la naturaleza, de los animales, pues también hay buenas noticias para los caninos y los felinos. Una nueva unidad móvil de bienestar animal, pues existe en el municipio de La Estrecha. Sí, Pili, esto sale de una iniciativa como propuesta de plan de gobierno. Estaba incluido en el plan de desarrollo. El plan de desarrollo también fue la propuesta cuando salíamos a la calle y preguntábamos a la gente y empezamos a hablar de nuestro plan de gobierno. Siempre se me acercaba mi hija y me decía, papá, no se te olvide hablar de los animales. Y cuando empezamos a mirar todo eso, vimos que cogía mucha fuerza. Y qué tal en el municipio de La Estrecha, ya que teníamos el arca, animales recuperados con amor, cómo podíamos fortalecer el programa. Y desde ahí entonces nace que le presentemos al área metropolitana la propuesta de la unidad de bienestar animal. El equipo de comunicaciones ha preparado una nota para que ustedes conozcan esta unidad de bienestar animal. Así es. El municipio de La Estrecha cuenta con la clínica móvil de bienestar animal más sofisticada del país. Tiene una sala de cirugías, consulta externa, laboratorio clínico, profilaxis dental, un espacio para desparasitar, vacunar y esterilizar. Estamos realizando jornadas semanales, estamos yendo a diferentes sectores. Las jornadas de esterilización benefician perros y gatos, machos y hembras de los extractos 1, 2 y 3. La inversión de esta moderna clínica móvil fue de 750 millones de pesos y tuvo el apoyo del área metropolitana del Valle de Aburrá. También prestamos el servicio de vacunación antirrábica. Una vez a la semana sale la móvil al mismo sector donde hicimos las esterilizaciones y ahí se realizan en una tarde las jornadas de vacunación antirrábica. Se espera mejorar la calidad de vida de cerca de 40 mil caninos y felinos, realizando tres jornadas por semana en los barrios de La Estrella. Agradeciéndole mucho a la alcaldía de La Estrella por este proceso que están haciendo de esterilización, vacunación y todo lo demás, porque nos ha beneficiado mucho acá en el barrio y en toda La Estrella, porque lo están haciendo en todas las zonas rurales de La Estrella. Muy agradecidos. Porque mi can, ahí está el pobrecito, lo están esterilizando. Muchas gracias. Las personas que estén interesadas en procedimientos como la esterilización se pueden inscribir en la Secretaría de Seguridad Social y Familia al teléfono 540-7442, extensión 178. Seguimos avanzando y ahora los saludamos desde el Comando de Policía del municipio de La Estrella. Nos vinimos, alcalde, caminando porque esto está a solo dos cuadras del Parque Ambiental El Romeral. Así es, Pili, Comando de Policía, realmente para nosotros es fundamental el tema de seguridad y hemos tenido avances importantes. Entonces, ¿qué más que entregarle esto a la policía y a la comunidad en general? Estamos hablando de un comando de policía que todavía no está en funcionamiento, pero que va a ser muy útil. Hablemos un poquito de esas características, tres niveles, los policías van a poder dormir en este lugar. Así es, Pili, tres niveles, donde está con toda su dotación, tiene centro de monitoreo. Una de las características más importantes es que es mucho más grande que el que tenemos ahora y vamos a poder albergar 160 policías. Eso nos va a permitir que haya mayor presencia. También tenemos el centro de monitoreo que nos va a tener vigilado hoy el municipio con las 44 cámaras de seguridad que tenemos. Desde ahí es que podemos seguir ejerciendo el control de cada uno de los sectores que hoy tenemos en el municipio y poder lograr darle tranquilidad al ciudadano. Alcalde, usted habla de un centro de monitoreo con 40 cámaras. Eso es fundamental, pero en ocasiones las personas creen que el uso es diferente. ¿Cuál es ese uso y por qué es tan importante esas cámaras o son tan importantes esas cámaras para el municipio de La Estrella? Realmente el centro de monitoreo no son 40, son 44 cámaras de seguridad que tenemos. ¿Y qué pasa? Que vamos a tener vigilado nuestro municipio. Pero hay veces que la gente se confunde. Entonces me hicieron el hurto en mi vivienda o a nivel personal. Y lo que hace la gente es decir, para el centro de monitoreo, venga, deme la grabación para yo poder mirar quién fue quien me robó. Hay que hacer el proceso normal, hay que ir a colocar la denuncia y el fiscal o los investigadores van a determinar, ordenar que le entreguen el video de esas cámaras por donde se cometió el hurto o el delito y poder lograr una investigación acertada y darle pronta respuesta a la gente que fue objeto de un delito. Desde ahí entonces que podamos vigilar nuestro municipio y que la gente pueda tener tranquilidad sobre todo el proceso que hacemos con el centro de monitoreo. Alcalde, estas son muy buenas noticias para todos los ciderenses y lo bueno es que hay más. Pero vamos a ir a una pausa y después de la pausa regresamos en Seguimos Avanzando, el informativo del municipio de La Estrella. Continuamos con Seguimos Avanzando, el informativo del municipio de La Estrella. Y estamos aquí desde el que será el nuevo comando de policía que ya está lista, la infraestructura. Pero pronto el alcalde nos va a contar cuándo va a empezar a funcionar. Pero les habíamos dicho que había buenas noticias para los ciderenses y esas buenas noticias, alcalde, están relacionadas con temas de seguridad y orden público. Mientras en Antioquia y en Medellín y en Bellos se está viviendo una situación complicada en materia de seguridad por las cifras de homicidios, en La Estrella hay buenas noticias para los ciderenses. Pues digamos que en el municipio en el año 2018 pudimos lograr una reducción en los homicidios de un 15%. Eso hace que el municipio de La Estrella está vigilado y que la policía, el ejército y la administración ha venido haciendo un buen ejercicio. Porque pasamos de tener consejos de seguridad mensuales a tener consejos de seguridad semanales, donde estamos dejando tareas, en qué cumplió, qué hizo, qué no hizo, qué le quedó faltando, y poder tener contacto permanente con la comunidad semanalmente y que nos demos cuenta qué es lo que está pasando. Una vida, perder una vida siempre va a ser una historia triste para una familia, para todo ese núcleo familiar que está ahí. Sin embargo, ahorita me decía que en el 2011 La Estrella tenía unas cifras bien altas en materia de homicidios. A 2019, pues hay una cifra que obviamente duele, pero es significativa en comparación a otros años. Así es, el municipio de La Estrella en el 2011 tenía una tasa de homicidios de 58 por año y hoy hemos podido lograr que en el año 2018 fueron 12 homicidios. Esa es una noticia muy importante y, alcalde, seguimos avanzando, vamos a pasar a temas más amables. Le tenemos un reto, ¿usted se le va a medir? Dígame sí o no antes de que yo le diga cuál es el reto. Bueno, así es, alcalde. Salimos a la calle y le preguntamos a la gente, o mejor, la gente nos dijo, vea, es que yo le quiero preguntar al alcalde. Y pues, ¿usted se le mide a responder las preguntas de los ciderenses? Claro, Pili, yo me le mido al reto de contestarle a nuestra comunidad, como lo hemos venido haciendo en nuestra administración. Y pues, hay gente que quisiera tenernos todo el tiempo disponibles, pero el ejercicio de lo público nos lleva a eso, a estar ocupados, pero claro que estoy dispuesto a responderle a nuestra comunidad. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Veamos esa primera pregunta que tienen los ciderenses para el alcalde, Johnny García. La pregunta es, ¿cuándo entrega a la comunidad el nuevo comando de policía? El comando de policía será entregado en los próximos meses, toda vez que hoy estamos terminando el proceso licitatorio de la dotación. No podemos entregar un comando sin la licitación y todo tiene un proceso. Entonces, en aproximadamente un mes, mes y medio, estamos haciendo esta entrega a toda la comunidad. Alcalde, esa es una muy buena noticia y a propósito, invitamos a todas las personas que a esta hora están conectadas, con Seguimos Avanzando, para que escriban las inquietudes, las preguntas, los comentarios a través de las redes sociales. Aquí los vamos a leer y siempre usted los ha leído. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y la página oficial de la alcaldía. Ahí encuentran toda la información y, por supuesto, envíen esas preguntas, todas las inquietudes se van a responder. Alcalde, vamos a otro tema, porque es que hay mucho por contar y solo llevamos un primer programa y esto va avanzando. Transporte escolar, tema educativo. Yo veo los niños estudiando y me genera una ilusión y una emoción de que esos niños puedan tener esta oportunidad, pero eso es tan importante cuando se tiene apoyo de la administración municipal. Una cifra, 2011, la deserción del 20%, 2019, 0.86% de deserción escolar. Y hoy estamos beneficiando las 16 veredas y cuatro sectores que están alejados de las instituciones educativas. No solamente le dan el transporte a estos niños, le dan los uniformes. En estos programas les vamos a ir contando de qué se trata y usted tiene una anécdota muy bonita, porque usted se ponía la camiseta, corría, se la entregaba al hermanito, la mamá la lavaba, la ponía en la nevera, pero eso lo vamos a contar después, porque vamos a ver esta nota, donde vemos precisamente eso que usted nos está contando, la gratuidad en el transporte escolar. Los estudiantes ciderenses ya no tienen excusa para no ir al colegio. El programa del transporte escolar gratuito de la Alcaldía de La Estrella ha sido una de las mejores estrategias para reducir casi a cero la deserción escolar. Siendo las 5 y 15 de la mañana, nos encontramos en la vereda La Esperanza, parte alta, sector La Antena. Desde aquí inicia uno de los recorridos de las rutas del transporte escolar gratuito. Estamos con doña Janet y sus hijos y queremos preguntarle, doña Janet, cómo se ha beneficiado su familia con el servicio del transporte escolar. Ante todo, muy buenos días a todos los presentes. Uno de los beneficios más grandes que tengo es que estoy tranquila en casa, entrego a mis hijos a personas responsables que los llevan a la institución educativa. Me favorece ampliamente en otros aspectos porque lo que me ahorro económicamente con ellos se puede reflejar en la parte económica y social, así mis hijos. El transporte escolar gratuito beneficia a más de 1.300 estudiantes ciderenses con una inversión anual de 1.300 millones de pesos. Seguimos avanzando con el alcalde del municipio de La Estrella, Johnny García, y nos trasladamos desde la cabecera municipal a el centro poblado mayor La Tablaza del municipio de La Estrella. 25.000 habitantes alrededor y alcalde, se renovó, se repotenció este centro de salud y miren ustedes cómo quedó de bonito. Así es, este era un espacio que estaba en muy malas condiciones, los techos, las aulas, los consultorios con muy malas condiciones. Y lo que nosotros queríamos era poder recuperar ese espacio tan bonito, porque es un espacio que se merece la gente de La Tablaza, un espacio digno, con consultorios nuevos, equipos nuevos, odontología, farmacia, también tiene laboratorio. Entonces, para nosotros es importante lograr alcanzar este espacio que realmente pueda prestar un buen servicio a esta comunidad que tanto lo necesita. Aprovechemos que estamos en este centro y hablemos también de los nuevos instrumentos con los que cuenta el hospital principal, porque tenemos el hospital principal de La Estrella, que está también en muy buenas condiciones, y este centro para los habitantes de La Tablaza. Así es, en la cabecera tenemos el hospital, que es un espacio que nos dejaron con muy buena infraestructura, y aquí hemos logrado ampliar los servicios. Ya tenemos rayos X y tenemos ecógrafo, que puede adicionarse a ese primer nivel que tenemos hoy, que es la primera atención a la comunidad, porque hay veces nos confundimos. Como es un hospital grande, bonito, pensamos que vamos a tener atención de complejidad, y realmente no es para eso, es la primera atención. Y ojalá pudiéramos lograr desde el municipio de La Estrella hacer la gestión para que nos habiliten desde la Dirección Seccional de Salud, desde el Ministerio, poder ampliar esos servicios para poder lograr una mayor atención. ¿Qué pasa? Que hoy tenemos cercanías de segundo nivel y de tercer nivel a Itagüí, a Caldas, a Envigado, y por esa cercanía muchas veces no nos permiten ampliar o subir de nivel el hospital. Quisiéramos hacer muchas cosas más en este aspecto, pero realmente hoy tenemos un hospital en muy buenas condiciones y tenemos que ir mejorando. Obviamente el tema de la salud es un tema bastante complejo, pero que en el Hospital de La Estrella también tenemos algunas dificultades y que todos los días estamos pensando en ir mejorando esa prestación del servicio de salud. Ustedes están viendo, seguimos avanzando el programa institucional del municipio de La Estrella y alcalde. Muchas personas se están preguntando qué está pasando en el parque, qué están haciendo allá. Pues lo invito para que vamos, ahorita ustedes nos van a ver desde allá. Seguimos avanzando y nuestro recorrido por el municipio de La Estrella con el alcalde Johnny García nos ha traído hasta aquí, hasta una de las vías del municipio y al proyecto La Estrella Camina. Explícamele, alcalde, a los televidentes que están conectados de qué se trata este proyecto. Ha sido un proyecto que empezamos a trabajar con el área metropolitana, donde estamos recuperando más espacios para la gente y menos espacios para los vehículos. Cuando uno va mirando cómo han avanzado las ciudades, anteriormente se hablaba de que había que dejar más espacios para los vehículos y menos para la gente. Hoy hemos podido lograr esto para que la gente tenga por dónde caminar, espacio público, andenes, donde pueda tener tranquilidad en el momento de caminar. De ahí que empezamos a trabajar y hoy vamos a hacer 22.500 metros cuadrados de andenes, que nos va a llevar a que la gente pueda tener esa facilidad al ingresar al parque, a tener movilidad por nuestro municipio alrededor del parque, que también estamos adecuando. Este proyecto es muy importante porque La Estrella ha tenido gran desarrollo urbanístico en los últimos años y aunque sus reservas y su tesoro natural están en esas zonas rurales, pues también el centro poblado es muy importante y la mayoría de los recorridos la gente los hace a pie, los hace caminando y pues la gente necesita espacios como estos para poder transportarse por el municipio. Así es, Philly. Mire, hay momentos donde la gente en La Estrella no tenía por dónde caminar y obviamente tenemos vías estrechas. El municipio en ese entonces estaba pensado en esa forma. Hoy, si podemos lograr estos espacios para la gente, podemos decirle que estamos pensando en el ser humano, en las personas que puedan tener esa facilidad para poder llegar hacia su destino en la centralidad de nuestro municipio. Alcalde, recuerda que teníamos un reto. Así es. Pues vamos a ver la segunda pregunta de ese reto. El alcalde responde. Doctor Johnny, quisiera saber para cuándo tienen estimado la consecución de las obras del parque. Muy amable, muchas gracias. Alcalde, ¿cuál es la respuesta para el señor Gustavo? Gustavo, y para todas las personas también que están esperando esta respuesta, el parque principal lo estaríamos entregando a finales del mes de agosto y pues obviamente el proyecto de La Estrella Camina estaría para finales del año, toda vez que tiene una ejecución de nueve meses, toda la obra como tal. Alcalde, vamos a contarle a todos los siderenses y a los televidentes cómo se vive la Semana Santa en el municipio de La Estrella, un municipio que es patrimonio religioso. El día de la procesión de resurrección tuvimos la oportunidad de acompañarlos y eso era una fiesta, bailaban los santos, hubo bombas, espuma, confeti, fue maravilloso. Realmente para nosotros los siderenses esta Semana Santa es patrimonio religioso y donde la celebramos desde que yo tengo uso de razón, vengo y no me pierdo ninguna fiesta de resurrección. ¿Por qué? Porque se ha vuelto tradición y cómo nosotros podemos llenarnos de alegría en ese momento tan especial para todos nosotros los religiosos, los católicos, que de alguna u otra manera vivimos en el municipio de La Estrella con ese fervor. De ahí que hoy podamos vivir esta Semana Santa como la vivimos el domingo. El municipio de La Estrella vivió por todo lo alto la fiesta de Pascua con la transmisión en vivo por el canal Teleantioquia de la procesión de resurrección. De la humanidad es la victoria de alguien que fue injustamente condenado y por eso hoy también podemos... La procesión recorrió las principales calles del municipio hasta la Basílica Menor Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Nos continuamos en esta transmisión especial desde el municipio de La Estrella a través de Teleantioquia TV en Grande. Con alegría las familias siderenses participaron de esta gran celebración religiosa que fue transmitida a todos los antioqueños y al mundo gracias a la Alcaldía de La Estrella. Alcalde, y así vamos llegando al final de Seguimos Avanzando el programa institucional del municipio de La Estrella en este, su primer capítulo. Estamos desde el parque, un patrimonio para el municipio y que en este momento está en remodelación. Para todas las personas que preguntan qué están haciendo allá, ¿usted qué le responde? El parque del municipio de La Estrella es patrimonial, son tres factores. Patrimonio religioso, donde vamos a hacer adecuaciones de restauración al atrio, vamos a hacer toda la parte céntrica, donde le vamos a dar una mayor atracción para que la gente pueda venir al parque principal y obviamente el patrimonio ambiental, y es el tema que nos rodea, el tema de los árboles, donde no se va a trasladar ni un árbol, no se va a cortar ningún árbol y obviamente vamos a tener unas adecuaciones, modificaciones en la parte de abajo, que haya una integración de la zona peatonal con el parque principal, porque hoy encontrábamos que había como una barrera y hoy podemos lograr que se pueda integrar y que la gente pueda venir, que sea mucho más agradable llegar al parque principal. Eso es entonces lo que se está haciendo en este parque principal del municipio de La Estrella, ahí vemos que están trabajando y al fondo la iglesia, ese patrimonio tan importante para todos los ciderenses. Así es, Pili, porque inclusive vamos a hacer unas adecuaciones aquí en la parte donde está la chinca, la patrona, donde se va a lograr el tema de repotencializar la parte de la jardinería que pueda ser mucho más atractivo el parque principal. Y pues obviamente hay muchos temas, está el plan maestro Acueducto Alcantarillado, el tema de recuperación de la malla vial de nuestro municipio, el tema de vivienda, es decir, tenemos un montón de programas y proyectos para contarle a la comunidad durante el programa que tenemos y que les vamos a presentar a todos ustedes. Claro que sí, y también alcalde vivimos esta tarde la celebración del Día de los Niños, en el próximo programa les vamos a tener detalles de esa celebración y pues así, llegamos al final, a usted le digo gracias, a la estrella también por acogernos y a todos los televidentes, gracias porque se conectaron, conseguimos avanzar. A ti, Pilar, muchas gracias, de verdad a todas las personas que estuvieron conectadas y que se estén enterando y que le puedan contar a sus vecinos, que le puedan contar a sus amigos qué fue lo que vieron hoy. A ustedes mil gracias y que hoy fue un día muy estupendo para celebrar con los niños y que hubo mucha gente participando con nosotros. Que se conecten en el próximo programa para que vean todos los detalles. A ustedes gracias, chao, y vamos alcalde a seguir caminando porque en La Estrella seguimos avanzando. Con toda confianza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!